Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en este videito les traigo una pequeña reseña de estos esmaltes de JR. En este caso es la gama D. Yo nada más tengo dos gamas, es la A y esta. Y en la cajita de descripción les voy a dejar este de todos modos el link de la gama anterior. Esta me encantó, la verdad. No son muy nuevas, me parece que salieron en noviembre del año pasado, pero creo, creo que todavía hay. Esta gama contiene nueve esmaltes, cada esmalte tiene 15 mililitros y esta va del 28 al 36. Aquí como que les estoy mostrando como la presentación en sí y ahorita van a ver la consistencia. Tienen una consistencia súper, súper buena. Miren este 28, así como está este 28 están todos. Así como que muy, no está como muy aguadita, pero tampoco muy espesa. Miren este tono es un tono rosa súper hermoso. La verdad es que me encantaron. Este tono 29 ya es un rosita más este, como más bebé, pero también está divino. Los colores no se repiten. Están muy pasteles todos, pero son muy únicos. Este tono es como morado muy clarito. También está súper bonito. De verdad me gustaron un montón. A todo, todo el muestrario únicamente le di una pasada. O sea, una, pues sí, una capita. Mi lámpara es de 54 watts y yo los dejé secar menos de un minuto. O sea, menos de un minuto los sacaba. Secan súper, súper bien. De verdad me encantaron. Este tono vainilla también está muy bonito porque es como un vainillita, pero más subidito. Y este tono limón, es un amarillo limón, también súper único. La verdad este, y este tono, por ejemplo, este verde pistache también me gustaron un buen. Andan alrededor de los 350 pesos más o menos. De todas maneras en la cajita de descripción les voy a dejar los datos de una comisionista súper, súper confiable, bien linda. Y ella les puede como que sacar de dudas y como que con ella les puede informar exactamente cuánto cuestan. Con ella los pueden comprar. La verdad es que es muy confiable. Miren, aquí ya vamos a terminar los tonos. Este azul les digo que es un poquito, que son los que medio se repiten, entre comillas, pero no tanto porque son diferentes. Este color es como un menta. No sé, están divinos. Miren, aquí les puse todos los colores este. Vean los azules que según se repiten no son iguales para nada. Aquí están todos los colores ya este. Les puse top coat por el muestrario. Les puse top coat brillante y por atrás les puse top coat mate para que vean cómo quedan tan bien en mate. Me súper encantaron. Espero que a ustedes también les guste mi pequeñita reseña. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias por verla completa. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por sus comentarios que están divinos. Esto sería todo. Y nos vemos en un próximo videíto. Les mando un gran abrazo. Deciden ser muy felices y hasta otro videíto que estén muy bien. Bye, bye.